¡Hola! ¡Yo soy Raki! ¡Soy Brian! ¡Yo soy Clary! ¡Somos mejores amigos! Y aunque no podamos estar en la calle jugando con nuestros amigos... ...una vez por semana hablamos por teléfono para cantar juntos. Y después... ...lo cantamos con nuestras familias. ¡Cantamos un ratito juntos! ¡Yupi! Tengo preguntas... We have the answers... ¿Cómo se pronuncia? We'll help you see it... Quiero cantar en inglés y español... Let's do it together, you're never alone... Tengo preguntas... We have the answers... ¿Cómo se pronuncia? We'll help you see it... Quiero cantar en inglés y español... Let's do it together, you're never alone... Mmm... Bueno, ¿cómo digo hola? ¡Hi! Cuando saludas me dices hi... ¡Oh, entiendo! ¡Hi! Cuando saludo yo digo hi... ¿Y entonces, cómo digo cómo estás? Puedes decir hello, how are you? Puedo decir hello, how are you? Mmm... Mmm... ¿Cómo digo uno? One ¿Cómo digo dos? Two ¿Cómo digo tres? Three Y luego four, five, six, seven, and eight... Tengo preguntas... We have the answers... ¿Cómo se pronuncia? We'll help you see it... Quiero cantar en inglés y español... Let's do it together, you're never alone... Oh... Se me olvidó cómo decir hola... Hi... Cuando saludas me dices hi... Oh, ya recordé... Hi... Cuando saludo yo digo hi... ¿Y si es en la mañana? ¿Y si es en la mañana? En la mañana dices good morning... En la mañana digo good morning... Ajá, ajá, ajá... ¿Cómo digo uno? One ¿Cómo digo dos? Two ¿Cómo digo tres? Three Y luego four, five, six, seven, and eight... Tengo preguntas... We have the answers... ¿Cómo se pronuncia? We'll help you see it... Quiero cantar en inglés y español... Let's do it together, you're never alone... Tantas palabras que me quiero aprender... Tantas palabras quiero decirlas en inglés... No sé cómo decir piano... You say piano... No sé cómo decir mango... Um, it's mango... No sé cómo decir taxi... Taxi... Cuando pregunto... Tú me ayudas a aprender... Tengo preguntas... We have the answers... ¿Cómo se pronuncia? We'll help you see it... Quiero cantar en inglés y español... Let's do it together, you're never alone... Entonces, ¿cómo digo adiós? Bye... Cuando me voy me dices goodbye... Oh, ok... Bye... Cuando te vas te digo goodbye... ¿Y cómo digo hasta luego? Hasta luego y see you later... Entonces, chicas, I'll see you later... Ajá, ajá... See you later, alligator... Sí... Hasta luego... See you later... Goodbye... See you later... Wow... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!